Ay Ay Yo lo saludo, le digo como esta Desde este tiempo no se deja mirar Y ni siquiera me puede contestar Se pone todo nervioso y se va Ay A mi vecino le pega su muro Ya ni siquiera lo puedo saludar Tiene prohibido solo voltearme a hacer Y hasta el rato lo puedan agarrar Pobre vecino ya no sabe que hacer Le tiene miedo a la arpeada de su mujer Por eso mejor me pones un manito Que espero estar así mejor Más feliz Ay Jajajajaj Córrale vecino Mejor no voltee pa'ca Porque lo agarran al sartenazo Jajajaj Ay viene, ay viene, viene Jajajaj Yo lo saludo, le digo como esta Desde este tiempo no se deja mirar Y ni siquiera me puede contestar Se pone todo nervioso y se va Ay A mi vecino le pega su muro Ya ni siquiera lo puedo saludar Tiene prohibido solo voltearme a hacer Y hasta el rato lo puedan agarrar Pobre vecino ya no sabe que hacer Le tiene miedo a la arpeada de su mujer Le tiene miedo a la arpeada de su mujer Por eso mejor se pone su manito Que espera estar así mejor, más feliz Ay Ay A mi vecino le pega su mujer Ya ni siquiera lo puedo saludar Tiene prohibido solo voltearme a hacer Y hasta el rato lo puedan agarrar Pobre vecino ya no sabe que hacer Le tiene miedo a la arpeada de su mujer Por eso mejor se pone su manito Que espera estar así mejor, más feliz Ay Ja 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 Póngase su Maldil vecino Póngaselo, póngaselo Ja 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 Gracias por ver el video.